No estamos en Girl Celebrity, que ya tenemos ganas, aunque ellos siguen siendo los número uno, tanto en verano como en invierno, de dar un buen servicio, una buena gastronomía y además un añadido, de vez en cuando nos anuncian un espectáculo y nosotros nos agregamos también a él. Lara nos atiende, vamos a hablar hoy también de la gastronomía y del espectáculo que vamos a tener hoy. Lara, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, han vuelto por fin los chicos cubanos, luego llegaron también Esther y Jason, las dos bailarines, que van a mover un poquito la cosa. Y nada, como cada mes, porque hemos separado, porque como ellos estaban de vacaciones, como cada mes hemos vuelto, el día hoy no ha sido amigo, pero vale, con la nueva cobertura y todo, se está muy bien y vamos a disfrutar igualmente. Bueno, la verdad es que los bailarines son fabulosos. Y luego yo creo que las mesas, si pudieran, saldrían a bailar también, porque todo el mundo que está aquí salimos a bailar. Digo, igual las mesas salen a bailar en un momento dado, de lo que animan, ¿no? Y ellos son fantásticos, este grupo. Vamos a hablar también de la gastronomía, Lara, porque hoy nos vas a presentar unos platos que salen mucho aquí, son como también, bueno, hay muchos platos estrella en Gold Celebrity, pero hoy, ¿cuál vamos a desgustar? Hoy voy a probar dos cosas nuevas para vosotros, son, vale, la piadina. La piadina es un pan plano que viene de mi región, en Italia de la Emilia-Romaña, Riccione. Y tú imagínate que es un pan que ha nacido en el 1371, porque cuando la gente era pobre, etc., siempre no podía comprar pan. Entonces, lo han inventado haciendo con agua, harina, sal, y luego viene cocinado en una plancha especial, en una plancha especial, y vale, es como... es finita, finita. Y luego viene rellenada con mozzarella, con stracchino, la verdad que lo stracchino es un tipo de queso italiano, que es como decir, el interno de la burrata, la parte de dentro de la burrata. Generalmente se puede poner de todo, rúcula, jamón, tomate, al graté, con par rallado encima, hay mucha variedad de cómo se puede comer este plato. Como la pizza, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, pero no es tan grande como la pizza, sí, además la pizza viene hecha con el lievito madre, a quien no hay levadura. Y viene posto... Pero esta es la estrella del baile, Nicoleta, ¿verdad? ¿Ves usarlo? Ha llegado las bailarinas, esto, ¿dó? Y luego vas a comer como un plato principal, bigoli, que son una pasta siempre hecha casera, viene hecha sin huevo, eso es como decir penne, pero viene hecha con harina e agua, y son larga y torcida, y viene con una salsa de tomate, queso ricota y lima rayada. Bueno, eso suena muy bien, y si... Angelo, que está increíble. Bueno, Angelo, le damos un saludo que está muy liado también ahí con sus pizzas, y que lo hace genial todo lo que se pone a hacer. El genio de la cocina, sí. Bueno, ya ha estado la Semana Blanca, ¿se ha notado la afluencia de público? Y creo que ahora ya para la Semana Santa tenéis ya reserva ya... Sí, sí, también tenemos ya reserva para despedida de soltero, de soltera, para mayo, junio, julio, por fin se está moviendo a la normalidad de este mundo. La verdad es que el Gold Celebrity, como el nombre indica, es oro puro. Y aquí es donde celebrar, y no olvidarnos de que también la vida sigue, y aunque está pasando todo esto con la guerra Ucrania, que nos hacemos eco, por supuesto. Y aquí en Marbella se ve muy solidario y ya hay mucha gente ayudando. Muchos clientes rusos y ucranianos que están decepcionados, tristes, te transmiten malinconía, ¿sabes? Porque justamente lo que está pasando no es normal. No es normal y después de una pandemia de dos años hay algo que no funciona en el cerebro de algunas personas, creo. Pero nosotros vamos a estar alegres, para retransmitirlo, mucha alegría y mucha energía positiva, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias a todos, espero aquí en Gold. Un abrazo, un abrazo, cariño. 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 y vamos a hablar con nicoleta que es la estrella del gordon celebrity por el siempre la tanto los artistas como los bailarines de todos siempre cuando llegan y coleta ni coleta pregunta por ti y es que un poquito el arma ya de celebrity gol muy bien muy bien contenta de estar aquí en el restaurante como siempre y contenta de veros y bueno ante ante que todo espero y quiero transmitir mucha energía y mucha mucho ánimo para la gente de ucrania que lo están pasando un mal en estos momentos y bueno intentamos apoyarlo desde aquí con lo que podamos bueno se están recogiendo ayudas en todas partes y tal entonces yo sí espero que vamos a conseguir juntos que que todos se clarifique que se termine ya todo nuestro apoyo que está todo todo el mundo pendiente y de mandar cosas para allá bueno nicoleta hoy también vamos a mandarles también la energía de también como estamos hoy aquí que tenemos mucha energía tus invasión a personas deportistas yo recuerdo de que te conozco que hacías deporte te gusta el baile en una persona súper activa no como lo hacen bueno intento mantenerme a pesar que ya no tengo 20 años más pero por supuesto hay que seguir hay que seguir cuidándose sobre todo que estamos en el bueno en el campo de la estética no entonces como digo siempre hay que hacer buena publicidad y dar buena cara y animarse de energía que ya pasamos la pandemia y hay que seguir adelante y hacer tener una vida sana cuidándose bueno mucho deporte y mucho baile por supuesto por dentro y por fuera la técnica muy importante que es lo que no solemos hacer más a menudo las mujeres que demandamos bueno pues se basa menudo estamos recomendando sobre todo el botox que quita las arrugas de expresión como sabemos porque cualquier tratamiento de bueno con cremas y tales como un complemento pero claro sin que sin aplicar el botox lo que es quitar las arrugas de expresión pues no funciona entonces y claro ahora por con cara a primavera por recomandamos mucho también la combinación de mesoterapia con el botox lo que es bueno introducir la cara un montón de vitaminas minerales oligoelementos a través de una pistola que es como una máquina de coser que introduce a una velocidad bárbara hasta 7000 inyecciones y varios segundos eso es como una bomba de energía de vitaminas para toda la cara por dentro de la cara por dentro cirugía eso de cirugía por supuesto y otros tratamientos que lo tenemos por ejemplo también el láser el asesor 2 fraccionado preparar la cara ahora cuando todavía no tenemos mucho sol ahora con cara a verano preparar la cara quitar la mancha cerrar los poros reafirmar la cara y lo que es lo bueno de la del asesor 2 fraccionado que está activando el colágeno de dentro de la piel entonces está rejuveneciendo la piel hasta los seis meses entonces es como un lifting sin cirugía también todo eso combinado con el baile un cóctel un para no olvidar que el baile es muy sano está para todas las edades y no hay persona que que puede decir que no quiere bailar sólo si no quiere decir no que no puede bailar sólo si no quiere porque aquí los chicos desde luego están haciendo la atmósfera bárbara entonces yo siempre traigo mis amigos que lo conoce o no o no y se están enamorando de ellos entonces la verdad que siempre un éxito y os esperamos a ese sitio tan maravilloso la comida excelente el ambiente fantástico y los chicos pues bueno están haciendo de maravilla estamos ahí sin parar sin parar seguro que luchino no está viendo en cuba le mandamos un beso a luchina que queremos que vuelva pronto te queremos un beso un abrazo fuerte y te queremos te esperamos como siempre aquí a bailar gracias gracias bueno ya vemos alfredo de susarri en forma no pasan los años por el alfredo tienes que tener una varita mágica o algo no porque no pasan los años por ti como está alfredo bueno voy a cumplir 82 años y estoy en forma porque marbella es el mejor sitio para vivir y mis tratamientos indudablemente pues bueno hablan por sí mismos y yo creo que todo el mundo que pueda tiene que salir a marbella dentro de unos días que es el día de la mujer el día 8 y yo veo a todas las mujeres muy guapas yo creo que hoy día no envejecemos no porque hay soluciones para todo alfredo bueno querido queridos amigos la mujer es el verdadero sexto fuerte del mundo esto del sexo débil es un cuento chino porque la mujer siempre ha mandado y si no pregúnteselo a su marido pero que hoy día sin sin tener que ir a cirugía hay muchos tratamientos para que uno también se vea bien por fuera no porque por dentro ya no cuidamos como una alimentación deporte pero luego también nos queremos mirar el espejo y como el cuento no de blanca nieve pejito pejito que no es la más guapa bueno eso es algo bueno obviamente españa es un ejemplo para el mundo porque españa tiene una de las tasas más altas de longevidad al igual o casi igual que japón en españa las mujeres viven 87 años o más los hombres que somos más de mil luchos vivimos menos pero la mujer debe vivir más de 87 años lo cual significa que pronto en españa habrá centenares a montones y hoy día la seguridad social la seguridad social debería encargarse de hacer tratamientos antireyes a las mujeres ya los hombres es algo que cuesta muy poco dinero y ganaría una calidad de vida fantástica porque no hay razón para que una gente se vuelva decrépita uno puede cumplir años pero no necesariamente tiene que ser decrépito y eso debería ser la seguridad social bueno poquito a poco iremos consiguiendo cosas no porque antes mira las operaciones de pecho no ahora ya se hacen cuando alcance vamos consiguiendo cositas poco a poco poco a poco pero tampoco es eso también sí poco a poco pero por ejemplo en la operación de pecho o el cambio de sexo es una operación quirúrgica que cuesta mucho dinero mientras que el tratamiento antieye vale muy poquito dinero yo diría que 20 o 30 euros cada mes y es algo que debería hacerse porque ganaría los españoles ganaría una calidad de vida fantástica pues ahí yo creo que nos estarán escuchando que tomen nota de no 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 a la ministra sanidad hay que decirle ponte las pilas querida a mejora la calidad de vida a todos los españoles no cuesta gran cosa y lo podemos hacer con el sistema sanitario que tenemos yo estoy contigo en ellos bravo casi sea esperemos que sí sea muchas gracias alfredo adiós ah ¡Soy el tambor del mundo! ¡Oye, mi gente! ¡Vamos a hacer la pregunta, papi! ¡Dime así, que les año feliz a los cubanos! ¡Oye, a los cubanos, mami! ¡Díganle! ¿Por qué no me han hecho feliz? 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 ¡Aplausos para el cumple, la mulata del cumple! Claro que sí, que cumpla muchísimo más, corazón, rodeada de tu familia ahí. ¡Sabroso!